Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! 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 bastante, aparte pues actividades físicas extremas también por lo mismo que los agobiaron mucho eso sin tomar en cuenta que a veces utilizamos por ejemplo los refrescos para bajar la comida y entonces pues tienen azúcar y tienen componentes químicos y demás todo artificial, entonces químico ¿no? ¿no? ¿y qué es lo que va a pasar? pues que estamos haciendo trabajar de masa los riñones e incluso cuando es hora de la comida familiar mandamos a alguien por el refresco ¿no? y el organismo trabaja con agua no con refresco, no con cerveza no con vino tampoco, no trabaja con vino aunque da más caché dicen algunos estar consumiendo su vino bueno siempre y cuando no sea en exceso porque hacemos trabajar de masa los riñones o sea imagínense las gentes que toman esos refrescos negros definitivamente el trabajo que hacen los riñones para clarificar ese tipo de materiales que pues son agresivos ¿no? pues es bastante bueno son muchas las razones por las cuales vamos a tener que implementar una rutina diaria saludable de cómo comer, cómo beber pero vamos a platicar entonces qué es lo que pasa con las personas que tienen los riñones debilitados bueno aparte de los síntomas que van a presentar muy característicos porque identificamos a través de ellos qué es lo que está sucediendo a la persona y es cuando decimos bueno es de los riñones pero principalmente lo que se va a notar en nosotros es un envejecimiento prematuro fíjense el pelo canoso a edades tempranas vamos a tener problemas con la memoria vamos a tener problemas con la vista cosa que generalmente no asociamos pero tener la vista afectada también se considera signos de debilidad de los riñones y la pérdida de memoria también habrá que entonces tener en consideración que se puede hacer las secuelas de no cuidarnos nuestros riñones son vitales esto hay que puntualizarlo ¿no? porque entre las funciones pues destaca sobre todo las funciones que realiza mantener nuestra sangre limpia si exactamente sangre depurada sangre limpia pues nos sentimos ligeros ¿no? frescos bien oxigenados pero si la sangre pues no está limpia está llena de toxinas de venenos de químicos y demás obviamente eso nos afecta celularmente la oxigenación es deficiente la nutrición también llega al alimento corrompido los nutrientes llegan corrompidos a las células digamos se contaminan y nuestro rendimiento no es el mismo por eso que nos avejentamos muy rápido en la apariencia se nos van a notar más daños de los que tenemos ahora no solamente va a limpiar la sangre ¿verdad? la función renal no solamente eso también va a mantenerla correctamente equilibrada o sea sus componentes sus sustancias sus materiales que tiene la sangre van a estar equilibradas no van a estar pues con elementos demás que generalmente son perjudiciales estorbosos vamos a ver donde encontramos los riñones así nos pasa a veces no sabemos donde están y por lo tanto cuando llega un dolor no identificamos a consecuencia de que tenemos ese dolor tan fuerte sobre todo el dolor renal que da en la parte media y baja de la espalda y radia pues a veces hasta abajo nos da fiebre nos da escalofrío los riñones ¿no? hay que ubicarlos están situados muy cerca de la parte media de la espalda concretamente en la espalda pero en la parte debajo de las costillas se encuentra situado uno a cada lado de nuestra columna vertebral y a los lados tiene una apariencia suele tener una apariencia que recuerda mucho a la apariencia que posee un frijol ahora en cuanto al tamaño no suele ser mayor que el puño de una mano ¿sí? ese es su tamaño más o menos de acuerdo a la persona ¿no? pero pues no varía mucho ahora sí hay que hablar acerca de cuáles son los padecimientos que se van a generar cuáles son los daños ¿no? porque pues un un sistema renal dañado pues genera mucho problema ¿no? mucha molestia mucha incomodidad mucha postración bueno hay que ver cómo se clasifica qué categorías tienen los daños en los riñones puede ser agudo cómica puede ser hereditaria o adquirida o primaria ¿no? fecundaria bueno son etapas lo mejor es atender en cuanto se presente el problema atender el problema renal entonces una enfermedad renal puede desarrollarse muy rápidamente es el momento de atenderla ¿no? es una lesión generalmente una lesión aguda de los riñones bueno pero no obstante la forma más común del padecimiento renal de la enfermedad renal es aquella que va ocurriendo poco a poco lentamente y que no atendemos lo dejamos para después o no logramos encontrar la solución o los recursos que hemos aplicado no han funcionado por lo tanto la enfermedad pues sigue avanzando sigue causando estragos no ha habido manera de frenarla entonces hay un periodo de tiempo ya largo ¿no? de padecerlo a esto se le conoce como enfermedad crónica de los riñones ya se cronificó entonces habrá que resolverla vamos a ver qué cambios va a experimentar nuestro organismo para poder detectar cuando el riñón cuando el riñón pues ya está afectado ya está dañado por ejemplo la orina cambios en la micción y en el olor probablemente es uno de los síntomas más comunes ¿no? más habituales que van a aparecer cuando tengamos algún problema renal por ejemplo es común que la orina pueda ser más oscura o bien puede ser rojiza si contiene sangre ¿no? quiere decir que en el recorrido de la orina pues hubo ahí un problema una fuga de sangre causada por algún cálculo causada por una inflamación con irritación severa ahora puede ser que la orina sea muy pálida muy transparente eso no es correcto puede aparecer espuma o con burbujas ¿no? como si fuera jabón esto es común cuando existe mucha proteína en la orina quiere decir que no están filtrando bien los riñones entonces ya hay presencia de proteína entonces se ve la orina muy espumosa decimos con burbujas porque es igual cuando hay mucha proteína incluso se levantan burbujas por otro lado también es común que se produzcan cambios en la micción entonces es posible que usted tenga necesidad de orina o sea no solamente durante el día sino también varias veces lo cual es muy incómodo y no deja dormir varias veces durante la noche claro de por si la persona está con ese cansancio con esa falta de energía vital y aparte no duerme no descansa se tiene que estar levantando continuamente pues imagínense como amanece ¿no? bastante cansada bueno también hay gente que presenta dificultades para orinar no puede orinar por más que hace esfuerzo no puede orinar bueno habrá que utilizar nuestros recursos aquí estamos viendo exactamente qué está sucediendo ¿no? más que nada tenemos que tonificar los riñones y en base a lo que tenga cada persona que generalmente es coincidente cuando hablamos de riñones porque también puede haber piedras ¿no? o sea cálculos litos que habrá que resolver que habrá que atender pronto porque de lo contrario pues la persona tiene dificultad para orinar bueno pues entonces vamos elaborando una fórmula para que funcione una limpieza ¿no? una depuración también hay que eliminar los microbios porque sí irritan bastante no da fiebre da escalofrío también hay hinchazón ¿no? cuando estamos afectados de los riñones hinchazón y retención de líquidos bueno cuando los riñones funcionan de forma adecuada y su función se encuentra bien al cien bueno pues los riñones tienden a depurar bastante bien la cantidad de líquidos que tomamos o consumimos así como todos los desechos innecesarios que nuestro organismo bueno no utiliza ¿no? rechaza pero cuando existe un problema renal no es posible que se deshagan los riñones de aquellos fluidos de aquellos líquidos que ya no son necesarios entonces se van acumulando por eso es común que cuando estamos afectados de los riñones haya retención de líquidos especialmente causa inflamación de las piernas de los tobillos otra cosa más puede ser el dolor lumbar o el dolor de espalda es otro de los síntomas relacionados con las enfermedades renales especialmente con los cálculos o con los quistes pero en caso de piedras en el riñón el molesto e incómodo dolor lumbar tiende a parecer como cólicos sumamente dolorosos bien y así podemos seguir enunciando más situaciones en las cuales los riñones están comprometidos y tenemos que atenderlos estas son las principales así que vamos a elaborar el día de hoy una fórmula para limpiar bien todo el sistema renal todo el sistema urinario para librarlo de microbios de piedras de arenillas desinflamarlos y sobre todo tonificarlos que es lo que más hace falta sobre todo algunas personas que pues tienen muy comprometidos sus riñones como las personas diabéticas o las personas que van padeciendo de la presión arterial elevada pues hay un compromiso ahí con los riñones que hay que atender de lo contrario pues después puede haber situaciones muy difíciles de resolver bien vamos al corte regresamos bien continuamos entonces estamos viendo de que pues los riñones a veces están cansados están debilitados o sea presentan insuficiencia quiere decir que ya no trabajan bien pero que significa cuando dicen pues que se está presentando un grado de insuficiencia pues habrá que comprender que ya les falta fuerza ya no están trabajando igual ya están trabajando menos y eso va a provocar pues algunos efectos dañinos en él en el sistema renal hay náuseas también aparece esto también es bueno detectarlo mareos también vómitos eso es común que surjan como consecuencia de la concentración de urea en la sangre se va acumulando cuando los riñones no son del todo capaces de filtrar la sangre de forma adecuada así se llama uremia cuando hay mucha urea son un conjunto de síntomas pues que en este caso pues nos van a avisar claramente de que los riñones no están trabajando bien también se sabe que la persona que experimenta ese sabor metálico en la boca o sabor amoníaco o es percibida bueno pues también tenemos problemas renales cuando existen problemas en los riñones la acumulación de desechos en la sangre como es el caso de la urea tiende a producir otros síntomas relacionados como por ejemplo tener la sensación de sabor metálico en la boca o aliento amoníaco el cual no desaparece aunque pues nos cepillemos bien los dientes también se presenta el acné este dato es muy curioso son toxinas que suelen ser retenidas en el torrente sanguíneo pero bueno si están funcionando más los riñones esto conduce a la aparición constante de acné sí porque los elementos que pues deben de eliminar el riñón no lo está eliminando entonces se transportan hacia los poros y pues cambian la producción normal de aceite se hacen ahora sí que chipotudos los forículos pilosos también presenta la persona resequedad en su piel porque va avanzando ¿no? el problema de los riñones es que no los frenamos entonces el cuerpo se va a deshidratando entonces su capacidad asimilar líquidos óptimamente pues va disminuyendo por esta razón no es que nuestra piel pierde humedad la humedad natural que debe de tener se va volviendo nuestra piel cada día más reseca pues hay que atenderlo hay que resolverlo muchas de las veces las cremas no es suficiente tiene que ser algo interno una depuración entonces hay que tener cuidado también con los cálculos renal que ya los mencionamos se le llama ese padecimiento litiasis renal o nefrolitiasis o ya comúnmente piedras ¿no? es una razón por la cual los riñones pues te ven afectados las piedras se van formando como consecuencia de algunas sustancias ¿no? materiales que en lugar de diluirse en lugar de salir del cuerpo bueno que nuestro cuerpo los arroje pues se van quedando ahí ¿no? entonces pues se van haciendo cada día más duras el semisólido pasa a sólido bueno pues habrá que utilizar en la formulación también plantas litontripticas renales y también pues siempre ¿no? las infecciones son recurrentes entonces también hay que agregar a nuestra fórmula pues plantas antisépticas eso es muy importante ¿no? porque si no se puede ocasionar una serie de infecciones que van a inflamar pueden cronificar la situación y puede haber una molestia en la pelvis renal bueno vamos a utilizar entonces nuestras plantas para definitivamente ya tengamos un tratamiento de limpieza de desinflamación para refrescar bueno varios objetivos que es lo que necesitamos para que no haya este tipo de molestias ¿no? que son varias ya lo analizamos ya lo vimos bien vamos a escuchar si no tiene comentarios interesantes como que plantas nos sugiere que utilicemos para atender las afecciones renales y otras situaciones más que habrá que resolver también adelante te escuchamos bienvenido te agradezco mucho la invitación Rodrigo y bueno aquí estamos platicando acerca de la limpieza de descongestionar el cuerpo porque nosotros sabemos que los riñones cumplen esa función de desechar las cosas que el cuerpo ya no necesita si nosotros tapamos o nosotros dejamos de utilizar esa función de limpieza todo ese desecho se acumula en el cuerpo y comienza a trabajar en forma de toxina necesitamos algo que nos ayude a eliminar toda esa toxina y una planta excelente es el retamón es un arbusto de flores amarillas pequeñas pero muy bonitas y una planta que se utiliza como depurador en realidad de todo el cuerpo trabaja principalmente con los riñones porque limpia y permite la circulación de todos los líquidos presentes en nuestro cuerpo de todos no solamente estimula a que esos líquidos circulen correctamente sino que realicen ese trabajo que es llevar algunos nutrientes a ciertas partes del cuerpo y también retirar de esas partes del cuerpo las cosas que no necesitan para su desecho observemos entonces desde la cabeza a los pies qué líquidos podemos encontrar nos encontramos en los ojos la lágrima que limpia y protege nuestra vista muchas personas ya no son capaces de fabricar esa lágrima sufren del llamado ojo seco con la necesidad de estar utilizando la lágrima artificial todos los días en todo momento porque hay mucho ardor mucha incomodidad en los ojos siente como si tuviera los ojos llenos de arena mucho ardor mucho enrojecimiento mucha comezón hay que utilizar la retama porque la planta estimula la lubricación natural de nuestro cuerpo que sea nuestro cuerpo capaz de fabricar esa secreción lubricante y evitar precisamente la falta de lágrima también observamos la saliva que es uno de los primeros pasos para la digestión muy importante las personas que siempre tienen la boca seca la boca muy pastosa además de lo incómodo que resulta no inician de manera correcta la digestión comen y esa digestión es mucho más lenta y dificultosa que en las demás personas quizá no se da cuenta pero es por la falta de producción de saliva en este caso porque la saliva precisamente es la que empieza a descomponer el alimento comienza a hacer la digestión desde ese momento ya está separando ese alimento en sus partes en sus nutrientes pero si no tenemos esa producción de saliva la digestión pues es más lenta porque tarda más tiempo en deshacer el alimento en convertirlo en ese licuado nutritivo bueno bajamos un poco más hacia los hacia los pulmones ahí encontramos la flema la retama es una planta excelente para hacer circular la flema es una planta espectorante que se utiliza mucho para vías respiratorias cuando la persona tiene esa flema que congestiona que no permite que los pulmones se expandan y contraigan de manera correcta no permite la respiración si la persona se fatiga siempre tiene esa tos matutina con mucha flema de color blanca si bien le va porque recuerde que cuando se acumula esa flema también se acumulan bacterias ahí comienzan infecciones que después ya complican mucho el estado de salud de la persona hay que tomar algo que sea espectorante pero que también permita la fabricación de flema de buena calidad porque recuerde que esa mucosa que estamos fabricando también se utiliza por ejemplo en el tubo digestivo mucosa gástrica que protege nuestro esófago protege nuestra boca protege nuestro estómago la persona entonces con gastritis con reflujo con quemazón con molestias con pirosis que le llaman ese ardor muy fuerte ahí a la altura del esternón en el pecho la gente inmediatamente lo confunde y se espanta con un dolor cardíaco un problema del corazón pero no es un problema ahí del esófago entonces con la retama nosotros podemos fabricar esa mucosa gástrica que proteja que lubrique que permite una correcta digestión bajamos un poco más observamos el líquido biliar cuántas personas no sufren de ese reflujo biliar se le amarga la boca con un coraje con un susto o bueno se acumula ese líquido biliar no fluye se estanca formando lodo biliar formando cálculos tenemos que hacer que avance que no esté allí detenida o que no sea en abundancia que incluso regrese a la boca bueno hay que tomar retama el retamón precisamente porque es una planta que estimula ese flujo biliar no se diga de la orina en los riñones también descongestiona sobre todo al nivel de la vejiga cuando la persona no orina por completo se queda con un líquido residual y ese líquido residual en la vejiga provoca que la persona esté parándose por las noches a cada momento en cada rato la persona no puede dormir no puede descansar por estar levantándose a orinar o no puede hacer viajes largos tiene que buscar siempre un sanitario verdad para hacer una parada técnica decimos vulgarmente bueno para que esa persona vacíe la vejiga por completo sobre todo las mujeres que tuvieron varios hijos o los hombres o también mujeres que trabajaron en cosas de cargar pues sí elementos pesados trabajo pesado trabajo físico esas personas tienen más problemas con la vejiga entonces hay que utilizar retamón y a lo largo de todo nuestro cuerpo que observamos un líquido vital muy importante que es la sangre también retamón es una planta que limpia la sangre depura muy bien en la sangre para las personas que tomaron ya mucho fármaco por ejemplo ya tienen muy intoxicado su cuerpo con alimentos también con colorantes con conservadores o simplemente también tenemos en la sangre ya metales pesados de acuerdo a donde vivimos en ciudades muy contaminadas muchos metales pesados cadmio plomo en el ambiente que se van a la sangre hay que depurar la hay que estimular y el retamón es una planta que vamos a utilizar para limpiar ya sabe de pieza a cabeza todos los líquidos que circulen sin ninguna problemática y así ayudamos a los pulmones ayudamos al hígado ayudamos a la vesícula y sobre todo ayudamos a los riñones que son muy importantes y le aseguro nadie quiere parecer de una insuficiencia renal porque es un parecimiento que va avanzando poco a poco pero la verdad el paciente lo sufre mucho y lleva años así sufriendo antes de o bueno recuperar la salud o fallecer es un martirio en realidad entonces vamos a optar por ese camino de recuperar la salud con esta excelente planta llamada retamón Rodrigo bien vamos al corte regresamos bien continuamos estamos platicando entonces acerca de cómo mantener nuestros riñones en buenas condiciones cómo atenderlos cómo pues definitivamente cómo hacer que funcionen sin caer en insuficiencia renal que es exactamente lo que queremos evitar sobre todo en las personas diabéticas esta planta retamón que menciona sinue aparte es hipoglucemia entonces le ayuda bastante a las personas a controlar el nivel de glucosa en sangre pero al mismo tiempo está tonificando los riñones es muy importante en las personas que no tienen esta situación que ser diabéticas pero igual no hay mucho desgaste entonces tenemos que tonificar que es lo que hace la planta dar fortalecimiento a la edad renal al mismo tiempo a los demás órganos por lo tanto obtenemos nosotros mayor resistencia pues para evitar que nos victimicen los padecimientos continuamente la persona se vuelve más fuerte definitivamente el sistema inmune trabaja mejor porque pues cuando tonificamos el sistema inmune también se beneficia porque pues le damos menos tareas y por lo tanto le damos oportunidad que vaya fortaleciéndose bien no se olvide proporcionarnos un correo para que le enviemos directamente a ese correo la fórmula que nos solicite nuestra fórmula la colocamos en nuestra página ahí puede usted encontrarla puede ubicarla y puede desde luego disponer de ella también puede enviarla a un amigo o también a través de la página usted puede adquirir los componentes de su fórmula para que usted empiece un tratamiento de forma rápida de forma pronta aprovechando que con la venta en línea pues llega directamente a su casa en tiempo muy breve la fórmula para que usted inicie el tratamiento salga pronto pues del apuro nuestra página para que la visite www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx también puede comunicarse a través de twitter twitter arroba la voz que enbajo del ángel o a través de la plataforma de facebook el ángel de tu salud de México bien vamos a mencionar a nuestros patrocinadores tienda tienda autorizada de reciente apertura en la ciudad de México en el centro histórico en el centro en la calle 5 de febrero número 48 casi esquina con mesones a una cuadra de la farmacia parís teléfono 55 54 44 16 60 55 54 44 16 60 en el pasaje catedral también tienda autorizada república de guatemala número 10 interior 122 primer piso subiendo junto al elevador centro histórico ciudad de México atrás de la catedral anotamos el teléfono 55 21 27 85 44 55 21 27 85 44 en Tlalepantla centro de asesoría hervularia en Tlalepantla calle Zahuatlán número 224 primer piso en Tlalepantla centro anotamos el teléfono 55 55 65 72 47 55 55 55 65 72 47 está ubicada la tienda media cuadra de mercado Filiberto Gómez entre Río Lerma y Emilio Carranza y a una cuadra de bodega de Horrera en Tlalepantla en Zumpango tienda autorizada en plaza Juárez número 40 primer piso barrio de San Juan entre calle Min y José María Morelos frente al palacio municipal y junto a la parroquia de la purísima Concepción anotamos el teléfono para más informes 59 16 11 51 06 59 16 11 51 06 en Cauticlán también tiende a autorizar Cauticlán de Romero Rubio Estado de México Mariana Escobeda número 309 a no número 209 Colonia El Huerto el teléfono para más informes 55 58 72 31 10 55 58 72 31 10 a espaldas de la catedral y a cuatro cuadras del tren suburbano estación Cauticlán en Pachuca y Dargo tienda autorizada ya en Pachuca y Dargo calle Boulevard Rojo Gómez número 111 colonia de Cuesco primer piso queda a cuadra y media de la terminal de autobuses frente a los primeros semáforos frente a la gasolinera anotamos el teléfono 55 771 719 97 90 55 771 719 97 90 en Circunvalación Ciudad de México tiene autorizada en Avenida Anillo de Circunvalación número 1016 letra A Colonia Merced Valbuena entre Juan Cuamatzin y Adolfo Borrioni a cuadra y media de la estación del tren no la estación del metro estación Merced ahora sí teléfono anotamos 0155 bueno el 01 ya no se coloca entonces nada más 55 con eso iniciamos 55 55 52 08 97 otra vez 55 55 52 08 97 esto es en anillo de Circunvalación número 1016 letra A Colonia Merced Valbuena cuadra y media de la estación del metro estación Merced bien la fórmula claro sí la elaboramos por supuesto fórmula pues básicamente para atender unos riñones que ya están digamos muy colapsados ¿no? pues tristemente a veces hay mucho abuso ¿no? mucho maltrato por causa del trabajo no sé no importa el chiste es resolver ¿no? es cuando uno tiene cuando hay daño tiene la orina oscura observa la orina oscura o rojiza esto es incontiene sangre suele ser más pálida más transparente o aparece espuma o con burbujas esto es cuando hay proteína que los riñones ya están presentando insuficiencia hay necesidad de orinar más veces a veces hay dificultad para orinar hay hinchazón y retención de líquidos representa un dolor lombar en la espalda en la parte baja náuseas mareos vómitos ese sabor metálico en la boca o el olor a amoníaco hay acné y resequedad en la piel cuando elaboramos nuestra formulación primero con las plantas así que anotamos retamón eucalipto garfio del diablo engordacabra abedul blanco raíz de tejocote nuevamente retamón eucalipto garfio del diablo engordacabra abedul blanco raíz de tejocote mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor lo tomamos como agua de uso cápsulas o suplementos sugeridos aceite de calabaza con aliina pasto de trigo y solaucina con jantiax aceites de tiburón salmón y vitamina E estos vienen juntos aceites de tiburón salmón y vitamina E bueno mencionamos de nuevo aceite de calabaza y aliina pasto de trigo y solaucina con jantiax aceites de tiburón salmón y vitamina E de esas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento bien el producto adicional para apoyar el tratamiento bien para fortalecer nuestro organismo sistema inmune sistema respiratorio sistema circulatorio que estén más poderosos más fuertes utilizamos el elixir que contiene chanca piedra y rábano negro elixir con chanca piedra y rábano negro la clave 18-15 clave 18-15 se toma un vasito dosificador en la mañana levantarse y otro antes de acostarse total al día 2 al levantarse tomamos uno vasito dosificador tomamos y antes de acostarnos si no tenemos el padecimiento es igual al levantarnos y acostarnos bueno vamos al corte regresamos bien continuamos vamos a dar asesoría al volar y a las personas que nos llaman vía telefónica así que iniciamos buenos días con quien hablo con la señora rosa maría doctor es un honor hablar por teléfono con una persona tan sabia y tan respetuosa de la naturaleza gracias que amable eres te agradezco mucho tus palabras a tus órdenes en que te ayudo mire necesito una una este fórmula para mi hermano antonio que tiene 53 años que pesa 115 kilogramos y tiene unos 67 de estatura si sus padecimientos son hipotiroidismo lo acabas de detectar en el seguro social prediabetes si obesidad tiene excesivo cansancio dolor de cabeza de nuca este muñecas espalda este tiene daño en los cartílagos de las rodillas tiene calambres en la pierna derecha ocasionalmente falta de aire extrema ansiedad por comer sin parar este tiene la se le olvida la palabra a veces la palabra que quiere decir cuando está platicando o sea un poco más de la memoria o muchito a veces no duerme resequedad en la piel y mucho cansancio en las plantas de los pies estreñimiento disfunción eréctil eréctil olor del sudor a materia fecal eso me refirió él inseguridad a veces es medio violento y luego le lavan los oídos cada seis meses porque pues no escucha bien tiene sordera este si le sirve de referencia fuimos muy maltratados en nuestra niñez bueno ahorita lo atendemos entonces muchísimas gracias hacemos una muy buena fórmula con gusto con gusto gracias Dios le pague si seguro no te preocupes entonces hacemos una fórmula para él entonces vamos anotando utilizamos lo siguiente utilizamos tetaraumara utilizamos chaya hojas de naranjo agrio también salguero raíz de caña de azúcar la raíz vamos a utilizar también contra hierba ahora sí por lo siguiente tetaraumara chaya hojas de naranjo agrio salguero raíz de caña de azúcar contra hierba mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada supera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma como agua de gusto continuamente se toma como agua de gusto vamos ahora a elegir los suplementos entonces para los suplementos serían los siguientes utilizamos flor cónica coma de tragacanto también germen de trigo con vitamina E lecitina de soya con picolinato fue lo siguiente flor cónica coma de tragacanto germen de trigo con vitamina E lecitina de soya y picolinato una de cada una de estas cápsulas se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte continuamos atendemos a la siguiente persona buenos días con quien hablo víctor ramírez pacheco para servirle ah bueno sí víctor adelante gracias por 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 atenderme mire con gusto 49 años peso sí 55 kilos mido 157 y fíjese que tengo ¿qué te sucede? soy diabético hipertenso y me dializo ahorita 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 lo que me está afligiendo mucho mucho es que tengo la presión muy alta ando con la presión muy alta sí este mis piernas se me se me adormecen mis manos también eh tengo un eh como bien adormecidas las manos pues sí entiendo si me escucha ¿verdad? claro te estoy escuchando estoy anotando todo tengo tengo estreñimiento tengo estreñimiento hemorroides este y lo que más me preocupa es la presión que la tengo muy 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 alta y mi circulación también anda muy mal y tengo un dolorcito en el pecho así en el corazón así en el corazón tengo un dolor que me constante el otro día estuve a punto de tener un paro cardíaco sí ¿qué más? y este en el oído tengo un zumbido un zumbido así como muy muy fuerte muy fuerte bueno muy fuerte y también vamos a resolverlo tengo disfunción eréctil sí también de acuerdo aquí anotamos eso también para ver si es posible que me tonifique mis órganos y me los fortalezca por favor doctor con gusto es lo que voy a hacer exactamente acertaste bueno anotamos entonces utilizamos lo siguiente utilizamos quina amarilla mirística chancarro clavellina amarilla grama gurma quedó bien exacto bueno entonces fue quina amarilla mirística chancarro clavellina amarilla grama gurma mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma antes de cada alimento ahora vamos con suplementos vamos a utilizarlos vamos a utilizar sabal ginseng de brasil golden seal jalea real fue lo siguiente sabal ginseng de brasil golden seal jalea real estas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento me gusta atenderte ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía si no hay muchas gracias por tu participación como siempre es un placer me despido con una frase de mary curie dijo así dejamos de temer aquello que se ha aprendido a entender hasta luego que esté muy bien este fue su programa el ángel de tu salud 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 escúchenos de lunes a viernes por esta estación el ángel de tu salud